La tilapia bañada en salsa diabla, súper deliciosa. Aquí tengo mi gente, una tilapia. Hacemos unos cortes. Ponemos sal y pimienta. Es momento de llevarlo a la preidora. Para evitar quemarnos. Aderezo ranch. Aguacate. Lista. Arrocito. El toque de cilantro. Ponemos nuestra tilapia. Y aquí tenemos nuestra salsa diabla ya lista. Es momento de bañar esta tilapia, mi gente. Súper deliciosa. Pura calidad, mi gente. Terminada, mi gente. Esta tilapia frita, súper deliciosa. Bañada en salsa diabla. Ya lo sabe, cocinando con tu amigo. Salve a la suelda. Uравa a la suelda. up, Buna.